¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juancito! Se espera titular Cristian Sidi en lugar de Alexis Alvarado. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en la cancha del Arnold Fútbol Club para vivir una tarde hermosa de fútbol. Por un lado el pica piedra que forma de la siguiente manera en el arco y debut para el equipo de Arnold de esa valla. Nicolás Solari arrancó el partido, señores y señores, en Muebra Cam. Se empezaron a jugar los primeros 45 minutos de juego. Buscaba a Agustín Gigli la pelota. Me enviaba el pelotazo largo para que la corra el jugador Alan García, pero Nicoletti se queda con el balón en sus pies. Intentaba jugar rápido con Bianchini, pero estaban bien marcados. La pelota vuelve a los pies de Nicoletti. Ahora juega con Pérez, el número 17 del globo, que va a buscar el envío largo para que la corra Chicho. Chicho es rolón, pero la pelota la va a agarrar de cabeza Agustín Gigli. La deja corta Agustín Gigli, se la lleva Molle. Envía al centro para que la agarre Sili. Sili le remata y se solari. Se solari salva el pica piedra. El remate no había sido de Sili, sino del jugador, me parece, Gamarra. Ahí veremos, no le puedo alcanzar a ver el número en el pantalón. Me parece que el remate había sido de Gamarra. Se solari, una magnífica atajada. Salva al equipo local. Envió largo ahora del arquero también, se solari, buscando a Alan García. Anticipe y gana de cabeza Parisi. Devuelve la pelota a Nico González. Lo hace rápido el jugador Nicoletti, jugando ahora con Parisi. Parisi es el central que tiene el equipo de Huracán de Chabás, que envía un pelotazo para Chicho Rolón. Gana la posición Chicho. El que pasa ahora por izquierda, es el jugador número 8, Molle.